Música Queridos amigos un gusto saludarles en este sábado 3 de septiembre y queremos hacer nuestra oración por Monseñor Gonzalo de Villa que en esta fecha cumple dos años de haber sido nombrado arzobispo de esta arquidiócesis pedimos a Dios por su labor episcopal, esa tarea pastoral para que siga siendo fructífera en esta porción del pueblo de Dios vamos al texto de hoy de San Lucas que dice así un sábado Jesús iba atravesando unas sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar las restregaban entre las manos y se comían los granos entonces unos fariseos le dijeron ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús respondió ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? entró en el templo y tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer comió de ellos y les dio también a sus hombres y añadió el hijo del hombre también es dueño del sábado palabra del señor gloria a ti señor Jesús bueno estamos en una de esas confrontaciones que tiene Jesús con los fariseos sobre el tema del sábado sucede que pues sus discípulos van comiendo granos en sábado restregándolos en sus manos y dice ¿por qué hacen lo que está prohibido? no se puede hacer eso en sábado y Jesús les recuerda bueno a ustedes ya se les olvidó lo que pasó con David que entraron al templo como comieron los panes sagrados esos panes sólo reservados a los sacerdotes en ese sentido Jesús les recuerda que pues también se dio algo que podría hacer una transgresión algo hacer algo que está prohibido pero era un momento de necesidad Jesús termina toda esta explicación con algo muy importante dice el hijo del hombre también es dueño del sábado el tema del sábado es un tema que va a salir recurrentemente y que expresa una manera equivocada de entender el precepto de Dios ¿si? porque ya las normas en torno al sábado se habían vuelto prácticamente en una camisa de fuerza ya no se podían hacer muchas cosas entonces Jesús no es así el hijo del hombre es dueño del sábado ¿si? en otra parte va a decir el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado entonces había ya una exageración hoy nosotros ya no guardamos el sábado ¿por qué? porque Cristo resucitó el primer día de la semana domingo dominis dei de latín día del Señor recordamos la resurrección de Cristo para nosotros entonces todo se traslada al día importante el día domingo el día de la resurrección de Cristo pero nosotros lejos de verlo como una camisa de fuerza el domingo es un espacio como diría San Juan Pablo II al reflexionar sobre el domingo es un día para Dios pero también para el hombre compartir en familia convivir y poder usar el evangelio para hacer el bien Televisión Arquidiocesana por una iglesia en comunión